...frenada por ahí. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Vamos. Venga, conguí. Venga, como antes. Que lo veis hay que disfrutar. Sí. Diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos. Izquierda a fondo. Para derecha, sesenta y dos. Caes en izquierda, seis. Caes en derecha, seis. Muy seguido. De izquierda, cinco. Caes, derecha, cinco. Caes, izquierda, seis. Seguido. De derecha, cincuenta y dos. Caes en izquierda, seis. Y veinte. Y derecha, cinco. Ojo, patina. Y cincuenta. Atención. Derecha, uno. Multicongelante por aquí. Bueno, está bien. Sales, veinte. Izquierda a fondo. Y veinte. Derecha, seis. Muy seguido. De izquierda, seis. Muy seguido. De izquierda, cinco. Y cincuenta. Y otros cincuenta en derecha. Y cien. Izquierda, cuatro. Muy seguido. De derecha, cuatro. Para ojo. Atención. Frenar. Izquierda, dos redondas. Y veinte. Derecha a fondo. Y cien. Derecha, seis. Y cincuenta. Otra derecha, seis. Y cincuenta. Izquierda, sesenta y dos. Y veinte. Atención. Derecha, seis. Muy seguido. Derecha, tres. Poco K. Tres. Poco K. Muy seguido. De izquierda, cuatro. Y veinte. Vistos. Izquierda, cinco. Y veinte. Derecha, cuatro. Seguido. De izquierda, cuatro. Más. Muy seguido. De derecha, seis. Y veinte. Cuatro más. Seis y veinte. Y derecha, seis. Y cincuenta. Vistos. Corre, cabrón. Izquierda, derecha, seis. Ojo, bote. Y cien vistos. Izquierda, seis. Muy seguido. Derecha, seis. Y cincuenta. Vistos. Izquierda, seis. Y cincuenta. Derecha, cinco. Y cincuenta. Izquierda, cuatro. Más. Y cincuenta. Atención. Cruce. Izquierda, tres. Cambiamos asfalto. Y veinte. Derecha, cuatro. Para izquierda, tres. Más. Más. Caes. En derecha, seis. No ca. No ca. Y cincuenta. De derecha, cinco. Seguido. De izquierda, cuatro. Cierra, tres. Y escupe. Ojo. Seguido. De derecha, tres. Más. Muy seguido. De izquierda, tres. Seguido. De derecha, cinco. Muy seguido. De izquierda, seis. Y atención. Izquierda, tres. Tres esta. Para atención, frenar. Derecha, dos. Sales. En izquierda, seis. Seguido. Izquierda, tres. Más. Seguido. Derecha, dos. Derecha, dos. Muy seguido. De izquierda, tres más. Y veinte. Atención. Derecha, dos. Y veinte vistos. Derecha, dos más. Muy seguido. De izquierda, cuatro. Seguido. De izquierda, tres. Atención. Atención, sucio. Izquierda, tres. Larga. Ojo, patina. Patina esta. Seguido. De derecha, tres. Para ojo. Izquierda, tres. Ojo en esta. Para derecha, cinco. Muy seguido. Muy seguido. De izquierda, tres. Para derecha, cuatro. Muy seguido. De izquierda, cuatro. Para derecha, cinco. Muy seguido. De izquierda, tres. Ojo interior y escupe. Ojo. Para atención. Derecha, dos más. Y veinte. Derecha, tres. Muy seguido. De izquierda, treinta y dos más. Y veinte. Treinta y dos más. Y veinte. Izquierda, cuatro. Muy seguido. De derecha, tres más. Tres más. Y veinte. Atención. Cruce. Izquierda, dos. Muy bien. Sales. Derecha, fondo. Y veinte. Derecha, cuatro más. Y veinte. Izquierda, tres. Seguido. De derecha, tres. Y veinte. Derecha, tres. Muy seguido. De izquierda, cuatro. Muy seguido. De izquierda, dos más. Dos más. Ojo, eh. Y veinte. Derecha, tres. Muy seguido. De izquierda, tres. Y veinte. Derecha 3 más, caes izquierda 4, muy seguido derecha 4, ojo patina, caes izquierda 6 y 50 Derecha 62, muy seguido de izquierda 6, muy seguido de derecha 43 más y 50 Atención, izquierda 2, redonda, atención, muy bien, y 20 Izquierda 62, seguido de izquierda 5, muy seguido de derecha 4 más, no ca, no ca, y 50 vistos, y atención, derecha 2 Y 100 En árbol, izquierda 4 más, muy seguido de derecha 2, derecha 2 Sales en izquierda, fondo, y 50 Izquierda 3, muy seguido de derecha 2 más, posible sucio Sales en izquierda, fondo, para derecha 6 y 20 Izquierda 2 más, muy seguido de derecha 3, y 200 vistos Muy bien Izquierda 42 más, cierra en seto, y 50 Izquierda 5 y 50 vistos, y atención, derecha 3, 3 y 50 Rasante, rasante por centro y 20 Derecha 3 y 20, 3 y 20 Izquierda 2 más, y 20, 2 más Que antes colme Izquierda 6, muy seguido, izquierda 2 Izquierda 2 y 20 Derecha 2, muy seguido de derecha 3, y 50 Y atención, derecha 3, escupe, escupe esta Para derecha 6, para izquierda 4, muy seguido de izquierda 4, para atención, derecha 2 Muy bien Y 50, fondo en derecha Y atención, atención, frenando en derecha para izquierda 2 más, y 20 Derecha 6 y 20 Derecha 4, muy seguido de izquierda 4, muy seguido de atención, izquierda 32 en puente Y 80 vistos, muy bien Y atención, izquierda 2, muy seguido de derecha 2 Sales en izquierda a fondo Seguido de derecha 4 más, muy seguido de derecha 4 Para situar en izquierda, seguido de derecha 4, enrasante, escupe Y 50 vistos, muy bien Izquierda 4 más y 50 Y atención, graba izquierda 4 más y 50 Graba, eh Vámonos ya, vámonos ya Muy bien, izquierda 6, muy seguido Izquierda 3 más, más Y 20, muy bien Izquierda 4, seguido de derecha 32 32, eh Para izquierda 42 más Caes en derecha 5 Y 50 Izquierda 42 más 42 más Y 20 Izquierda 4, muy seguido de derecha 42 Muy seguido de izquierda 3 más Y 20 3 más y 20 Izquierda 5, muy seguido de derecha 4, muy seguido de derecha 3 Ojo, patina, eh Patina la 3 Sales en izquierda 4 más Y 50 Izquierda fondo y 50 vistos Izquierda 3, ojo interior, ojo Muy seguido de derecha 4 más Y 20 Para atención en casas Derecha 4, caes en izquierda 6 y 20 Izquierda 5, muy seguido de derecha 4 más Derecha 4 más Caes en izquierda 4 más Seguido de derecha 4 más Muy seguido de izquierda 4 Seguido de derecha 4, no cae, no cae aquí Caes en izquierda 6 y 20 Derecha 4 más, caes en izquierda 5 y 20 Atención izquierda 2 más Patina y escupe, patina, eh Y escupe Muy bien Y 50 vistos Derecha 6, caes en izquierda 5 Atención, frenando situa a la derecha 4 Poco ca, poco ca Muy seguido de izquierda 3 Para derecha 3 más larga 3 más larga Seguido de izquierda 6 y 80 vistos Y atención derecha 1 Muy bien Y 80 vistos 12 mejor Izquierda 3 y 20 3 y 20, eh Para izquierda 3 Muy seguido de otra izquierda 3 Seguido de derecha 32 Y 20 Derecha 3 y 20 3 y 20, eh Y otra derecha 3 y 20 Izquierda 2 más Y 50 Derecha 6 y 20 Atención, frenando en izquierda Para derecha 3 Derecha 3 Y 20 20, meta Izquierda 4 más Y 100 Muy bien Muy bueno La verdad que me gustó Me sentí cómodo No sé cómo lo haríamos Pero... Muy bien, bajamos 12 Me sentí cómodo, la verdad Muy bien Me gustó Oyeééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé